Carvard, escritor y periodista, miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Kurt, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Un saludo a todos y todas desde Oaxaca, desde la Vida Antiquera. Y hay que decir eso, antes que nada. México, digamos que digamos, nunca es aburrido. ¿Cómo vamos? No, siempre hay cosas. Siempre hay cosas. En los días interesantes, mi querido Kurt Harvard. Déjame saludar también al querido Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista. Te saludo con mucho gusto. Buenas noches, querido Miguel Martín. Buenas noches, mi querido Vicente, y también al querido Kurt. Pues sí, en efecto, yo creo que estamos en un tiempo frenético. La política se reactivó desde que llegó el presidente al poder y no ha parado. Son buenos tiempos para ser periodista, pero es una joda también. Siempre estamos ocupados y bueno, siempre hay temas que desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura. Déjenme saludar también a Julio Broniman, activista y miembro de estas mesas de diálogo. Julio, buenas noches también para ti. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y un gusto estar en esta mesa de análisis en Sin Censura, alternando con mi buen amigo Kurt y desde luego con Miguel Martín. Un abrazo a todos y también pues un saludo a todos los que están conectados en el chat, a todos los que ya están atentos a la transmisión, activen la campanita y a participar en el chat porque vamos a dejarla ahí huarachillando, como bien dices, Vicente. A ver, para que vean que aquí hay democracia. ¿Con qué quieres iniciar, Kurt? ¿Por qué no empezamos con el tema Harfush? Está bueno, está bueno. Es más, en noticia de último minuto me acaba de llegar en el chat de los colegas de la fuente de presidencia que Giovanna Bañuelo, senadora, coordinadora del PT en el Senado de la República, hace aclaraciones sobre el apoyo a Harfush tras este que es considerado por muchos como un espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo considero así. Que hay un respaldo del PT a Harfush, pero que si es Brugada la que gana, si hay alguna situación de cuota de género, la habrán de apoyar. Así que estamos al pendiente de las reacciones. Todo se mueve en torno a esta situación que muchos dirán pues le beneficia a Omar García Harfush. Yo no estoy tan seguro. Está en agua hirviendo Omar García Harfush, Kurt. Muy de acuerdo, Vicente. Yo creo que estamos todos de acuerdo que Omar García Harfush tiene mucho que aclarar. Él ha dicho que no estuvo involucrado en las decisiones políticas con respecto a Ayotzinapa y bueno, eso le queremos, pero él estuvo en esas dos reuniones clave del 27 al 28 y él no ha dicho mucho acerca de eso. Nada más dice que estuvo ahí, que no intervino, ahí está todo pues el registro de eso. Esto, perdóname, no es suficiente. Ese es alguien que ahora pretende ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México que pues siempre ha sido un punto de lanza por la presidencia y él tiene una obligación ética de ser mucho más transparente de lo que ha sido hasta ahora con respecto a su participación en los días después de Ayotzinapa. Pero esto aparte, yo creo que ese es un punto clave. Hay otras cosas que hay que decir respecto a su postura, personalmente él tenía todo el derecho del mundo de posturarse por el cargo que él quisiera. Pero bueno, como puse en Twitter hace algunos días cuando los periodistas le preguntaron si él es de izquierda, no pudo contestar. Estaba ahí como básicamente soy de izquierda si conviene. Bueno, Morena es un partido que se define de izquierda y antineoliberal. Entonces él pretende ser candidato de un partido que se define de izquierda y él no es capaz de definirse. Tampoco ha sido militante de Morena, no tiene un antecedente en la lucha social. Y yo creo que otra cosa un poco también práctica, me parece que la idea de postular a un Harvush tal vez tendría más sentido si Morena estuviera perdiendo en las encuestas. Una idea de tener a alguien en el centro moderado ahí. Pero según las encuestas Morena está arrasando. Tiene Sheinbaum contra Xochitl Galvez hasta ahora una ventaja de 50 puntos a nivel nacional. La ventaja es un poco menor en la Ciudad de México pero Morena todavía tiene una ventaja notable ahí. Este es el momento me parece de ir realmente con el candidato que tú quisieras y no por un candidato de compromiso ahí para intentar ganar a las clases medias que como bien dice Violeta Vázquez Rojas las clases medias no van a votar esa clase media este pequeño segmento ahí no va a votar por Morena y no va a votar tampoco por Harvush. Entonces lo veo como una candidatura muy difícil desde varios lados. Yo creo que ese es un momento en que realmente Morena tiene el lujo de postular el mejor candidato o la mejor candidata alguien que realmente tiene vínculos con la izquierda vínculos con la lucha social vínculos por ejemplo Clara Burgada con su trabajo en Iztapalapa además del asunto de Iztapalapa que solo creo que va a crecer en esos días solo va a crecer en esos días y los cuestionamientos hacia Harvush solo van a ir creciendo mientras él siga en este plan de decir solamente estuvo estuve en en reuniones no dije nada y no tuve poder de decisiones ok pero que viste y que huiste y que escuchaste y que sabes no que sabes que puedes ayudarnos a llegar más cerca a una resolución a un caso que ha tenido el país en vilo desde hace nueve años y no muestra señas y desaparecer y no debería en ningún momento esto de para abrir este la mesa y vaya que si lo abres y ahí ya dejas la víbora chillando y ahí ya dejas y ahí ya dejas y ahí ya dejas